Preguntarle al analista político Federico González, que lo tenemos en línea, cómo está viendo esto. Federico, José Calero e Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por el llamado. Tengo mucho retorno, ¿eh? Bueno, ahora lo tratamos de mejorar y nos vas diciendo. Federico, ¿cómo estás viendo esta crisis política? Bueno, con mucha incertidumbre, pero más allá de que veo incertidumbre en el país, yo creo que me refiero a una incertidumbre epistemológica. Te escuchamos, Iberiña. No, evidentemente, me parece que la comunicación con Federico... ¿Hola? Sí, ahí está. Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Lo escuchás a Federico, Iván? Sí, sigo. A ver si retomamos ahí. Federico, te escuchamos. Sí, yo no sigo teniendo el retorno. Bueno, sí, adelante Federico, te estamos escuchando, ¿eh? Bueno, decía... Bueno, sigo teniendo el retorno, pero bueno, no importa. Lo que decía es que lo veo con incertidumbre, pero además es una incertidumbre tanto respecto al país como una incertidumbre personal de mi parte, en el sentido de que no comprendo. Es un gobierno al que no lo termino de comprender. O bueno, uno a veces dice, no comprendo lo que no comparte. A mí me parece que... Y no es una cuestión ideológica esto. No es que tengo la camiseta del populismo, del estatismo, y entonces por eso no lo comprendo. No, lo que no comprendo es respecto de la eficacia de lo que se plantea el gobierno como fin. No entiendo por qué actúa con tanta impericia, con tantos errores, con tanta negación del otro. El otro existe y hay que considerarlo porque es un eslabón fundamental para avanzar en los propósitos de uno. Bueno, concretamente, el presidente le dio un paquete de ley al Congreso, que es una institución que le guste, no le guste, piense A, B o C. Bueno, es una institución que forma parte de la República y tiene que actuar. Y yo creo que hizo todo para que el resultado sea incierto o no hizo lo suficiente. Y a mí, y concluyo con esto, me parece que el hecho de decir que, ah, porque el otro tal cosa, que me quieren voltear, que son coimeros, que le ponen balos a la rueda, que son idiotas útiles. Bueno, supongamos que hay algo de cierto. Bueno, no importa. Uno tiene que actuar en virtud de que esa realidad es así y actuar para salirse con la de uno, vamos a decir, en esos términos, aún en ese marco de la adversidad. Y yo creo que, primero, no es como el presidente dice, porque me parece que si no, no hubiese salido la votación en general. O sea, que yo creo que eran más los que quieren ayudar que los que quieren oponerse. Pero bueno, se hizo mal las cosas. Y se siguen haciendo mal las cosas. Federico Iván Damiánovich, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Iván. Ahora, ¿qué podemos esperar después de este escrache público, prácticamente? Porque hay que decirlo que es de esta manera, ¿no? Cuando el gobierno exhibe una lista de diputados que votan en contra del pueblo, ¿no? Así lo manifiestan desde las más altas esferas del poder, desde la oficina de prensa del presidente de la nación. ¿Cómo se sigue la relación? ¿Cómo, qué, digamos, en todo caso, este será el primero de una serie de proyectos de leyes que tendrán que venir? Porque si lo decíamos, el primero de marzo se inauguran las sesiones ordinarias, digamos, hay una convivencia democrática. ¿Cómo se encausará la relación política después de esto? Y bueno, no sé, forma parte de esa incertidumbre. Yo creo que dos consideraciones. Bueno, una respecto del ADN que hasta ahora evidenció, vamos a hablar sin eufemismo, que evidenció Javier Milay. Porque uno dice que el gobierno, el gobierno... Acá no es que hay un partido político y hay figuras que también cuentan. No, acá el gobierno es Milay. Es decir, no es Milay el emergente de un partido político que tiene... No, es Milay. Sí. Entonces, yo creo que, y esto es una reflexión para ahí escéptica sobre la vida de las personas, y hablando del tema del cambio, del cambio, del mental cambio, yo creo que lo más difícil es que las personas cambien. En general, no suele ocurrir. Y entonces acá, uno diría que decir, bueno, ¿cambiará Milay? Y yo creo que no, no va a cambiar porque me parece que ya lo evidenció con su reacción de doblar la apuesta. Entonces, esa para mí es negativa porque es como, ¿cuánto puede aguantar esta tensión? No va por buen camino. Y no es bueno una tensión porque la tensión es como la tensión de Alberto con Cristina. Nunca se resolvió, pero llevó a una parálisis de ese gobierno. Y acá, el riesgo es una parálisis de las decisiones, una parálisis de la gobernabilidad, que queda en un limbo de acusaciones mutuas. Porque cuando a uno le dicen que es el enemigo de la patria, bueno, se lo dice una vez, dos, tres, pero cuando usted dijo, la tercera vez, ya adoptóse una posición hostil. Ahora, una de cal y una de arena. La que puede ser positiva es que, bueno, que Milay se llame a cierto como distancia sobre el tema, bueno, ya se descargó, estaba enojado, y que baje los decibeles, que haya otro, no sé si paquete o conjunto, otro tipo de, digamos, de propuesta del Ejecutivo al Parlamento, y que ahí, que sea un poco más potable, más razonable, y que ahí opere algo que también es propio de la vida social. El complejo de culpa. Bueno, los congresales, digamos, a este bajó los decibeles y presentó algo un poco más razonable. Bueno, ya le vetamos uno, que en realidad no fue que se lo vetaron, sino que fue medio confuso. Y bueno, este demora para adelante. Pero para que pase eso, Milay tiene que bajar la intensidad de sus tonos. Si eso no pasa, esto lo van a dar. Para mí, no. Bien, Federico, gracias como siempre. Le mandamos un fuerte abrazo. No, al contrario, abrazo a ustedes, que tengan buenas noches. Chao. Bueno, ahí estaba el analista político Federico González.